La BBC y la MSN son los dos mejores tridentes atacantes del mundo. Son los delanteros con los que todos los equipos sueñan. El Barcelona cuenta con Leo Messi, el que es posiblemente el mejor jugador de la historia y ya cuenta con 5 balones de oro. Luis Suárez, actual bota de oro y el 9 más cotizado del planeta. El uruguayo lleva el gol en la sangre. El tercero en discordia es Neymar. El descaro y la imaginación del brasileño le hacen ser uno de los mejores jugadores del planeta. La tripleta del Madrid no se queda atrás. Cristiano Ronaldo acaba de conseguir su cuarto balón de oro y maneja unos números de 50 goles por temporada. Gareth Bale, sin duda el sucesor del portugués para tirar del carro del conjunto blanco. Y Karim Benzema, que ya ha entrado en el Olimpo de los máximos goleadores de la historia del Real Madrid. Todos ellos aportan goles, prestigio e ingresos publicitarios millonarios a sus equipos. Pero ojo, no es todo bonito. No es oro todo lo que reluce. Zidane y Luis Enrique son esclavos de sus tridentes atacantes. En el Real Madrid, tanto Ancelotti como Zidane ya han sufrido las noches a ciegas de sus delanteros. Son jugadores que no se caracterizan por defender y en ocasiones hacen que el equipo se rompa. El hecho de que sean innegociables obliga a los entrenadores a jugar con un sistema que deja fuera a hombres con talento como James o Isco. El Barcelona de Luis Enrique está teniendo el mismo problema. La MSN está dando más de un dolor de cabeza a Luis Enrique. A pesar de salvarle en innumerables partidos, la obligación de jugar con los tres de arriba en ocasiones deja desprotegido el centro del campo. Como ha reconocido el propio Piqué, son un inconveniente para el juego combinativo del equipo. Ahora tenemos arriba tres jugadores que son los tres mejores jugadores del mundo, pero tienen unas características distintas. A partir de aquí hace que quizá juguemos no tanto combinado en el mediocampo. La MSN y la BBC. Dos salvavidas para Zidane y Luis Enrique. Pero en ocasiones, los causantes de los problemas del juego del equipo. ¡Suscríbete al canal!